Bien, continuamos con información entonces y es que este día se realizaron los primeros allanamientos con el objetivo supuestamente de recapturar a alias La Patrona. Tenemos contacto en este momento con nuestro compañero Samuel Orozco, quien tiene más información respecto a este tema, porque también se ha especulado sobre la supuesta captura de uno de los abogados de alias La Patrona. Samuel tiene la información. Adelante, lo escuchamos. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Nosotros nos hemos trasladado al kilómetro 10.5 de la ruta al Atlántico, donde la Policía Nacional Civil junto al Ministerio Público están llevando a cabo una diligencia. Estamos hablando de un allanamiento en una vivienda ubicada en un residencial que está en este sector con el objetivo de detener a una persona, pero también ya se encuentran algunos ilícitos que posiblemente vayan a ser incautados ya. Se encuentra conmigo el oficial Aguilar Chinchilla, quien nos da los detalles preliminares. El vocero de la Policía Nacional Civil. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En esta ocasión, la Policía Nacional Civil, a través de sus investigadores de la Subdirección General de Investigación Criminal, está realizando distintos allanamientos. Seis en total, desde las horas de la tarde. En este caso, hay uno que aún continúa en el sector del kilómetro 10.5 de la ruta al Atlántico, lugar donde hay una colonia residencial y en un domicilio se han encontrado 50 mil 862 dólares. Es bastante importante todos los allanamientos que se han realizado hasta este momento, porque hay bastante información, hay secuestro de teléfonos celulares, hay bastantes documentos que van a poder venir y ayudar para dar con el paradero de alias La Patrona. En este lugar, específicamente en el kilómetro 10.5, donde nos encontramos, allí, pues luego de finalizar esta diligencia, pues se tendrá conocimiento, si se pondrá a alguien a disposición del juez de turno, porque se encontró esta gran cantidad de dólares. Pero es importante siempre resaltar y decirle a los guatemaltecos, llamen, teléfono 1561, la línea de Cuénteselo a Valdemar 110 1518, cualquier información que usted nos pueda brindar del paradero de alias La Patrona es muy importante. Hoy se están realizando varios allanamientos con la finalidad de ubicar bastante información que pueda determinar dónde se encuentra esta persona. Oficial, entre detener y capturar hay una diferencia, porque sabemos que se está retenida esta persona, la cual estaba en el interior de la vivienda, que es un abogado, quien él mismo ha indicado que es abogado de alias La Patrona. ¿Qué va a pasar en este caso? Bueno, hay que esperar que finalice esta diligencia para determinar si se pondrá a disposición, ya por orden del fiscal actuante, dentro de este domicilio, ¿verdad? Si se pondrá a disposición del juzgado a este hombre, que dijo ser un abogado, y que tenía este dinero porque había recibido el pago de unos casos hace seis meses. Pero es una información que se tiene que investigar también. Y hay que esperar a que finalice esta diligencia para determinar si será puesto o no a disposición del juez de turno a esta persona. Tenemos entendido que hay armas de fuego, pero con la licencia respectiva. Hay cinco armas de fuego, tres tienen licencia, dos de ellas tienen tenencia. Estas, pues, al momento no se nos han informado si van a ser secuestradas para determinar si han sido utilizadas en algún hecho delincuencial. Pero al momento la información es que siguen los allanamientos y que los guatemaltecos puedan llamar y denunciar. Y cualquier información, pues, recuerden que hay cien mil quetzales de recompensa con la información que pueda venir y ayudar a ubicar a Alias La Patrona. Muchísimas gracias, oficial Aguilar Chinchilla. Entonces, esta diligencia, pues, todavía no finaliza. Podría ser en las próximas horas. Alan. Perfecto, Samuel, por favor, manténganos al tanto de cualquier información. Otro nuevo detalle que pudiera surgir respecto a este caso. Corina, importante mencionar, al igual que con las personas que fueron capturadas desde anoche, trabajadores del sistema penitenciario, que únicamente se trata de sospechosos. En este caso en particular, la policía se reserva el nombre de este abogado porque no ha sido capturado. Está retenido de manera preventiva, ya lo indicaba, las armas que están en ese lugar, pues, tienen la solvencia y el dinero, él asegura que es producto de su trabajo. Sin embargo, es importante mencionar que es una fuerte cantidad de dólares en efectivo en el resguardo de una casa de habitación, que esta persona deberá comprobar el origen de estos recursos y que no sea de procedencia ilícita. Y mientras tanto, como tú bien decías, se mantiene al resguardo de las autoridades. Por supuesto, habrá que esperar que de verdad quizá puede confirmar el de dónde viene el dinero, quizá no. Lo importante es que en este momento continúa retenida de manera preventiva esta persona en su misma vivienda, no ha sido capturada, sí se podría proceder a la captura. Lo importante también, creo yo, y con esto finalizamos, que es seis allanamientos ya en busca de la recaptura de esta mujer, la más buscada del país. Seguramente tendremos actualización de información en las próximas horas. Con esto nos vamos a la pausa.